Música Hola, que tal, buenos días, soy Esteban López Llové estamos acá en Piedra de la Isla, la fecha del Enduro APE bueno, el motivo de que estoy acá presente es que el año que viene voy a correr el Dakar, el Dakar 2015 estamos promocionando una rifa, estamos haciendo para juntar fondos para la carrera estamos rifando la última moto que usé para correr, una KXF 450 2010 bueno, la idea es juntar los fondos necesarios para la carrera estamos vendiendo un bueno contribución, sale mil pesos y son cuatro números cuatro posibilidades de llevarse la moto, la moto sortea a fin de año en el sorteo de año nuevo de Lotería de la Neuquina bueno, así que ahí estamos metiéndole estamos yendo a todas las competencias del APE y si no por el Facebook también el Facebook de Esteban López Llové, Dakar, ahí también pueden verlo y bueno, después varias competencias también de motocross, todo lo que hay cerca de la zona estamos presentes bueno, gracias Esteban López Llové, gran piloto, gran piloto representando por supuesto a la provincia del Neuquén, ustedes ya escucharon, están todos los datos así que para colaborar con su participación no tienen más que conectarse con ellos así que bueno, la mayor de los éxitos para Esteban López Llové vamos con la categoría Junior Claudio, ¿quiénes estaban? eran 20 los pilotos, Juliano Viló largó en primer lugar está liderando el campeonato con el número 202 luego vendrían Ramiro Plaza, Maximiliano Macarone, Mauro Liberati Carlos Ollarzo, Nicolás Valverde, Raúl Saraya, Rodrigo Vallejos Lucas Gret, Nicolás Riquelme, Juan Cortés, Javier Ton, Bruno Puentes, Lucas Jiménez, Julián Acuña, Emilio Lastra, Alejandro Miguel, Mariano Franco, Francisco Freeman y Fernando Ramos estos serán los pilotos de la categoría Junior pero también hay pilotos que faltan nombrar que corrieron la categoría Master Intermedia que son los números 400 y que estos pilotos ya estarán terminando la primera vuelta les quedará todavía otros 20 y pico de kilómetros ahí vemos el campamento en el fondo ahí están llegando vemos a los pilotos ya terminando la primera vuelta ¿quiénes eran los Master Intermedia? son 25 los pilotos que largaron Ricardo Zuber fue el primero que también es quien lidera el campeonato seguido de Mariano Chantefort Daniel Pauset Juan Carlos Matila Walter Osés Jean-Paul Desrotour Carlos Aspiri Martín Sandoval Gustavo Sanfilippo Roberto Gerasi Gualdemar Torre Alday Daniel Monsalves Emilio Parra Eduardo García Oscar Monsalve Lucas Cárdenas Oscar Prochor Rubén Rubio Adrián Ruiz Martín Vicentín Marcos Santana Kevin Calgut Ariel Castro Pedro Sandoval y Sebastián Ripa Bueno estos pilotos recorrieron estas dos vueltas a este precioso circuito que tiene Piedra del Águila convocamos nuevamente convocamos para Chosmalal una fecha que no estaba prevista este año pero ahí estamos con Chosmalal que realmente nos da mucho placer ir y es un circuito realmente Chosmalal también típico del APE un circuito muy pero muy lindo si es que lo hacen en el mismo lugar por lo menos pero de todas maneras la geografía de Chosmalal es ideal para endurear así que todos los pilotos lo conocen la gran mayoría alguno habrá que no lo conozca pero la gran mayoría lo conoce así que ahí estaremos el 15 y 16 de noviembre la próxima fecha en Chosmalal seguimos disfrutando este espectacular circuito como ustedes pueden ver de Piedra del Águila y por supuesto más notas con protagonistas muchas expectativas ¿cómo ve el circuito para mañana? mirá la verdad todavía no giramos recién llegamos así que vamos a ver mañana a ver qué pasa hoy pegamos la vuelta de reconocimiento y vemos están compitiendo en la tarde a la tarde a la tarde largamos la tarde y bueno vamos a ver qué pasa es un terreno bastante distinto al que estamos acostumbrados a andar pero por eso vinimos porque es distinto Jean Paul de Rotour número 407 estamos en un grupo grandecito de veteranos de Master Intermedia de Master B llegamos hace una hora más o menos todo bien tuvimos un pequeño percance que pinchamos una rueda en la casilla pero bueno todo bien y preparándonos para mañana ahora vamos están esperándome para comer mis compañeros y después de comer unos fideitos vamos a ir a a dar la vuelta un poquito de energía un poquito de hidratos de carbono está muy bien sí 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 bueno suerte mañana éxito dale saludo a Luisito dale todo bien para mañana recién llegamos la primer carrera en Junior recién ascendido así que vamos a ver sumar experiencia y tratar de terminar bueno mucho éxito con eso bueno muchas gracias nombre y número de moto Fernando Ramos 266 me tocó bueno muchas gracias muchachos gracias por prestarse a Pablo Martínez que fue nuestro enviado desde acá desde el crossbow bueno Claudio la categoría Junior cómo clasifica cómo están en el campeonato cómo quedaron en el campeonato porque ahí hay una disputa y Juliano Viló cómo le fue contame cómo fue bueno el piloto Nicolás Riquelme fue el ganador el piloto de Centenario el número 229 dos vueltas en una hora 23 minutos 16 segundos bien eh por Riquelme sí espectacular bueno seguido de Carlos Ollarzo Maximiliano Macarone Emilio Lastra y Alejandro Miguel hasta el quinto lugar y luego hasta el décimo lugar los pilotos Mauro Liberati Raúl Saraya Rodrigo Vallejos Francisco Freeman y Lucas Grett estos son entonces la clasificación de los 10 primeros pilotos de la categoría Junior y cómo salió Juliano Viló que está primero en el campeonato claro tuvo problemas aparentemente con su moto décimo séptimo llegó sumó solamente nueve puntos para el campeonato pero no perdió el primer lugar ya que suma 138 puntos continúa en el primer lugar del campeonato pero Ramiro Plaza se le acercó está con 132 unidades así que peleadísimo la Junior para las dos fechas que faltan y no es Claro no existís la Junior Gracias por ver el video.